Partida, la largada es mala para Frank Jr. y también para Clear Dancer Viene el Gran Sol por la parte interior a la lucha por el primer lugar con el caballo Clever Dancer Ataca The Mouse Clock para el tercero, en el cuarto corre Principado Allá se fracturó el caballo, el Gran Sol Si no se fracturó, se tiró contra la baranda y tumbó al jinete No le pasó nada al jinete cuando domina Clever Dancer Clever Dancer adelante, en el segundo corre The Mouse Clock En el tercero Principado, cuarto Astur, quinto Prime Minister Luego está corriendo Distinted Bear, después Golden Club, Frank Jr., Crazy Josep Anda último Clear Dancer Clever Dancer domina el clásico en 23 segundos exactos Los primeros 400, Clever Dancer adelante Allá viene Principado a comprometerlo, Principado contra Clever Dancer En el tercero quedó Demons Clock, en el cuarto corre Astur, quinto Prime Minister Desde el fondo mejora un poco a Frank Jr. La pelea es entre Clever Dancer por dentro y Principado por fuera En 46'3 los 800, entran en la recta final Clever Dancer está dominando, insiste, Principado por fuera Viene Demons Clock para el tercer puesto Ataca para el cuarto a Frank Jr., domina Clever Dancer Insiste el caballo, Principado y Demons Clock por dentro Clever Dancer adelante, Principado a la carga por fuera Se defiende Clever Dancer, insiste, Principado, domina Clever Dancer El clásico, ganó el caballo Clever Dancer Segundo Principado En el tercero Demons Clock En el cuarto Casey Josep Luego Frank Jr., Clear Dancer, Astur Golden Clover, penúltimo Prime Minister y último Distinted Bear